El papel bajo la tinta Cuando niño yo pensaba que el papel bajo la tinta era cosa casi extinta y apenas me interesaba. Me presentaron un día al principito que llaman. Me llevó a que imaginara. ¡Qué placer descubriría! Luego vinieron los granos, los vellos, los gallitos, atardeceres con libros como aquel del gran hermano. Fueron tiempos algo adustos, entre atriles y anaqueles. A la sombra de mujeres se iba forjando el adulto. Compañeros, aunque ausentes, fueron Machado o Hernández, que poblaban los estantes en momentos decadentes. William Shakespeare, Vargas Llosa, García Márquez o Neruda me colmaron de aventuras con Darío y García Lorca. Desde Madrid me llevaron, tanto en cuerpo como en mente, hasta un lugar diferente, en donde me enamoraron. Es Sagades Milenaria, cuna de arte y de tanguillos. Me condujo hasta el camino de Sanlúcar Centenaria. Fui a dar con una niña de veleidades carente, que pensaba diferente en esa testazaína. Me enseñó que algunas veces salen buenos garabatos de mi pluma y sus relatos, porque mi mano los siente. Por eso es que me animé a sacarlo más profundo de mi conciencia y mi mundo cuando el tarro destapé. Ya me nombraron poeta, algunos que desconocen hasta qué punto es un goce que se crea en esa treta. Por eso es que aquí me hallo, y por el bueno de Antonio. Se acordará del demonio por la confesión que hago. Sin compararme a Machado, me diría un hombre al uso, de preferencia confuso, cobarde y atolondrado. Y sé muy bien lo que les digo, lo que les digo. Son ustedes juez y parte, pues no puedo hablar de arte ante lo absurdo que escribo. Solo espero cabalmente que en sus asientos aguanten, y si me lanzan tomates, que no sea muy bruscamente. Yo les doy la bienvenida en esta reunión de amigos, y no sin rubor les digo gracias por esta acogida. Buenas tardes. ¿Por qué empecé a escribir poesía? Pues lo digo, precisamente, ¿no? Porque me convencieron de que más o menos lo que salía de la pluma que empuñaba era más o menos bueno. Me animé, empecé, empecé con el blog, una bubilla en la bahía, ¿no? Que es con el que estoy ahí dando más guerra en las redes sociales, como el pesado, un poco al lado. Y, hombre, la verdad es que desde que empecé pues se conoció mucha gente. No sé si la tristeza de tu aire, las nubes o ese olor tan nauseabundo, hurdieron las costuras de mi mundo para acabar haciéndome un don nadie. No sé si por tu luz tan apagada o ese clamor de alarmas en la noche, pero aunque todo te suene a reproches, dejaste mi alma en vilo enamorada. Será por tus nobles puertas de entrada, esas que no dejan ver tu salida, las mismas que hacen que si te descuidas, se quede en ti la mente aprisionada. Quizá ese apuesto a origa de tu cielo, o ese barrio de letras que me pierde, son culpables que mi juicio pervierten cuando en mi risa luce el desconsuelo. Los gatos me refrescan el exilio del deambular negro en tus callejones, llevándome a escribir torpes canciones que expliquen sutilmente nuestro idilio. A ese puerto de mar de puro asfalto, a ese bosque de árbol de hoja caduca, de fruta prohibida que no madura, sólo a él va dedicado este canto. A esa ciudad cruel de puro veneno, a la que sin embargo siempre extraño, por más que pase y pasen los años, Madrid nunca sabrá cuánto la quiero. Yo de primera no pensaba que fuese a tener la cosa mucho éxito, pero bueno, poquito a poco, va uno, va a la vecilla, ahí con el piquillo asomando, y la primera colaboración que tuve con Sain de la revista Umbral, que es un poema, que claro, dicho así, suena un poco extraño, pero es un poema antitaurino, porque defiende al toro por encima del toro. Inspirándome un poco, claro, hablando a la distancia, por supuesto, en un cuento de la ley de Borges, como una introspección del minotauro, del mito griego, justo antes de morir, es la reflexión del dolor que sufre el minotauro, pues me inspiré un poco en eso para escribir este que se titula En la piel del astado. Cuando zagal, todo eran miramientos que preservaran plena mi bravura para entregarme luego a la tortura y digan de mí que soy un monumento. No me dio confianza nunca la palabra del que me brindó sustento de su mano, y más aún cuando presa de su engaño, me abandonó a mi suerte de forma macabra. Cual condenado que conoce su destino, me planto ante el verdugo frente a frente, mas habrá de luchar por darme muerte y eso que no busqué ser su enemigo. Es mi lágrima fiel reflejo de tu fierro, ese que aspiras a clavarme en cada envite, cuando en ti mi confianza deposite, tras superar con garbo tus requiebros. ¿Quién llamará asesino a este morlaco, que busca su camino fuera del barro, mientras un vil furtivo de él se ha burlado, tras clavarle un cuchillo y hacerle daño? ¿Quién será ese valiente, así llamado, que estando aún caliente y desvencijado, no lo mire de frente como es mandado, lo deje ahí, yacente y acogotado? Hoy maldigo ese día ya tan lejano, en que a tamaño crimen llamaron arte. ¿Cuán canalla sería aquel villano que se manchó con sangre para enamorarte? A través de la web, bueno, presentó, no, presentó, no, convocó a un concurso de poesía, etcétera, que acabó siendo un no concurso por la no participación excesiva, y entonces dije, bueno, yo estaba entre los cuatro que participó o lo intentó o hizo algo, escribió algo, y bueno, el poema que escribí para la ocasión se titulaba Clamor Campesino, y dice así... Cansado de esculpir sobre mi frente raíces confundidas con el suelo, y no sentir la punta de mis dedos, el sol ya no calienta suficiente. Ya mis manos teñidas por el polvo no distinguen azote de caricia, ni llegan a acertar si necesitan el roce de tu piel o el tibio lodo. Como ya forman parte de mis huesos, el yugo, el escardillo y la zoleta, mi lento caminar por entre grietas es el que marca el ritmo en estos versos. Ahora los hombres grises de cemento, de sentimiento plumbeo y taciturno, pretenden imponer su cielo oscuro, nublando por completo el pensamiento. No conozco más rojo que el del vino, ni quiero más azul que el de tus ojos, no lograrán de mí hacer un despojo, ni lo consentiré para mis hijos. Aquellos que no saben de desdicha, que no vengan ahora a dar lecciones, sólo saben pasar por bravucones mientras que les corrompe la desidia. Nos venden por potaje sus vilezas, mostradas con regate y trapicheo, por eso se nos mofan con el miedo y sacan jugo de nuestra tristeza. No olviden que la fuerza del bracero soporta su equilibrio y su sustento. No se burlen jamás del descontento que puedan suscitar al jornalero. Mas ya llegará el día en que por suerte, de esta innoble tibieza despertemos. Será por cuando nos importe menos, defender nuestra vida ante la muerte. Espero que hayáis venido, que, bueno, haberos conocido, pues la verdad, joder, se ha estado muy a gusto, muy, muy a gusto. Lo he dicho que espero venir a daros la tabarra muchas más veces, a leeros cosas nuevas, más cosas, y eso que ha sido un placer, que mantengamos el contacto por mucho tiempo. La idea primera de este jam poético fue que yo le propuse a Antonio el que él repartiera estas cositas que traigo aquí. y me dijo, no, te vienes tú y la dolas tú. Y de paso, pues nos lees algo. Y así llegué hasta aquí. Gracias. El mundo librerístico. Venga, sí, déjalo así. Gracias. 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 Gracias.